Realmente tenemos planificado una serie de actividades como jornadas, talleres, capacitaciones en todo el territorio de la provincia durante el mes de noviembre porque realmente el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Este día fue estipulado por la Asamblea de las Naciones Unidas en homenaje a las hermanas Mirabal, a Patria, Minerva y María Teresa, tres jóvenes mujeres luchadoras que se oponían al régimen opositor y de tiranía de Rafael Trujillo de República Dominicana. Y como respuesta a tanta lucha de estas jóvenes mujeres, fueron brutalmente asesinadas. Esto realmente ellas en la cárcel habían tomado el seudónimo de las mariposas. Por eso generalmente en ese día tenemos como símbolo las mariposas, por un hecho histórico donde esa lucha le costó la vida a las tres jóvenes y donde era tanta la discriminación y la tiranía ejercida por Trujillo que a seis meses de haber sido brutalmente asesinada, también lo asesinan a Trujillo. Entonces en homenaje a estas mujeres, a las mujeres que a las 146 obreras que fueron quemadas en la textil de Nueva York y a las mujeres que actualmente en todo el mundo pierden la vida, ¿no es cierto? Con la figura de un femicidio por el solo hecho de ser mujer y a las que son diariamente lastimadas por cientos y cientos de violentos, agresores que no entienden que nos merecemos una vida sin violencia, hacemos todas estas actividades para la difusión, para la prevención, para la sensibilización de que no se debe naturalizar la violencia, que debemos denunciarla, que todos nos tenemos que comprometer. Y así planificamos desde la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la Provincia de Formosa y para todo el territorio provincial, esta serie de actividades que este año tiene como lema Tengo Valor. Tengo valor para enfrentar, tengo valor para denunciar, tengo valor para salir de este círculo de la violencia que me oprime y pone en riesgo mi vida. Tengo valor para poder hablar y para que me escuchen. O sea, este es el lema, Tengo Valor. Así se va a llamar en este mes de la eliminación de la violencia, este lema que pedimos y queremos el compromiso de todos, la participación de todos en todas las jornadas, en todas las capacitaciones y va destinado a todo el territorio de la provincia y de acuerdo a la demanda de cada localidad. Gracias por ver el video.